Hola amigos, soy el Capitán Servicio y el Teniente Caminante. Tenemos órdenes del Coronel de hacer una invasión aquí en el showroom de Pueblo Tires. Nuestros amables clientes, nomás por esperar, se han ganado un certificado de 25 dólares. El Teniente los va a repartir. Amigos, así es. Cuando piensen en llantas, piensen en Pueblo Tires. Nadie te da el mejor servicio y precio que Pueblo Tires. Acuérdense, nosotros somos su centro familiar para su auto. ¡Nadie! ¡Nadie!